Miren, como quedan, como se ven, muy sabrosas, muy, muy. Bueno amigos, vamos a comenzar con esta masa que ya la van a tener en un video anterior. Con esta lo primero que vamos a hacer son unas rosquitas fritas que las vamos a hacer tipo don. Entonces para que no nos cansemos tanto las vamos a dividir en dos y vamos a trabajar primero una y luego la otra. ¿Ok? Entonces la vamos a estirar y la vamos a apoyar con el rodillo. Yo la metí en la nevera y se puso un poquito dura porque no la iba a trabajar en ese mismo instante. ¿Ok? Entonces les aconsejo que no lo vayan a hacer así como yo. ¿Ok? Tenemos que estirarla. Por lo menos de grosor de medio centímetro. Y así es más fácil trabajar que con toda la masa. Un poquito dura porque todavía tiene frío de la nevera. Si la meten en la nevera tienen que esperar a que se repose bien. ¿Ok? Colóquenle un poquito de harina. Si no tienen harina extra, sino simplemente la harina con la que están trabajando. Les aconsejo que aparten un poquito de la harina. Unas cuatro cucharadas para poder espolvorear el mesón. Entonces yo la voy a estirar lo más que pueda y ahorita continúo. Bueno, amigos. Entonces ustedes estiran lo más que puedan y la dejan reposando un ratito. ¿Verdad? Para que ella se relaje y cuando así la marquemos no se van a encoger. Tienen que tratar de que se despegue de mesón. Porque así cuando ustedes pasen al cortador. Echarle un poquito de harina y la volteamos. Para que no tanto que se vaya a pegar abajo. No mucha harina. Para que tampoco se nos sepa. ¿Ok? Vamos a un rato allí. Que se repose y luego vamos a usar cortador. Yo estas las hago de dos maneras pero ahorita les voy a enseñar estas. Las rosquitas, pues. Las hago usando cortador o simplemente estirando una bolita. Y luego voy enrollando. ¿Ok? Así. Mientras más estiren mejor porque le van a salir más cantidad. ¿Ok? Entonces ya la tengo ya estirada. Y ahora simplemente aquí tengo este cortador de donas. Y voy a ir marcando la masa. Si usted no tiene esto con un vaso y una tapa de refresco. También queda igual. Y así, pues, le puede salir más cantidad. Depende del vaso que usted esté usando. Entonces ellas quedan así delgaditas. Más delgadas como cuando uno hace una dona. Pero como esto tiene polvo de donas, ellas se inflan. Y así voy a ir haciendo con todas. La masa que va sobrando no la boto. Simplemente vuelvo y la uno. Y vuelvo y hago otra cantidad. Secreto para que se despegue rápido el cortador. Mojarlo con, pasar por harina de trigo. Y así quede el corte también mejor. Y ya estoy, ya tengo precalentado ya el aceite. Y vamos a comenzar a freír. Aproximadamente, depende del grosor, sale unas 40. Así que esta receta para negocio queda muy bien. Bueno amigos, y comenzamos a freír. A colocarlas aquí en el aceite. Y no deben esperar que se cocine completamente, sino que cuando ustedes vean que floten hacia arriba, la voltean. porque así no se les va a cuarteando y se les va a abrir. Yo la estoy haciendo con este palillo porque así no me quemo tanto las manos. Y ahí, bueno, ahí meto siete. Como ven, ellas se están esponjando bastante. Y yo espero que se doren un poquito. Y las saco. Bueno, y ya cuando están así bien doraditas, yo las saco y las voy poniendo así en el colador de pasta para que vaya soltando la grasa que le vaya quedando arriba. Y así sucesivamente voy haciendo con todas. Y en esta primera tanda ya van veintidós. Esta receta muy útil para negocio. Esta ustedes la ponen en bolsitas de helado y le echan un poquito de azúcar y listo a vender. ya cuando ellas suben arriba las voltean para que de una vez el otro lado y quedan bien bonitos de ambos lados. ¿Ok? La otra manera también de hacerlas es agarrar así un puñito picarlas en porciones pequeñas estirarlas lo más que puedan y simplemente unir cada punta como un arito. Entonces ustedes ven de cual manera. A mi me gusta con el cortador porque rinde más la masa. Pero el que no tenga cortador tiene esta también esta opción de hacerlas así. Y bueno amigos ya terminé de freír. Salieron cincuenta y cinco cincuenta y cinco con esa cantidad. ¿Ok? Miren cómo se ve. Esa ustedes hacen la crema de chocolate que está en el canal o la crema de caramelo que también está en el canal y pues le va a quedar muy bien la receta. ¿Ok? Y bueno esta me sale mucha tica esta fue la que hice haciendo el palito y estirando se abrió un propito parece que me gusta mejor de la otra forma y ahí se ve. No queda tan suave como una dona pero queda con un sabor y bien suavecita muy suave muy bien espero la pongan en práctica que sea muy 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 bueno hasta una próxima receta Dios les bendiga y les continúe bendiciendo en los próximos días estaré colocando las próximas cosas que hago con esta misma masa que ya va a estar en el canal ¿Ok? Bendiciones